Estimada Mariana Carvajal. ¿Cómo atravesar la vejez de la mejor manera? De eso vamos a estar hablando ahora en este bloque con una especialista que acaba de publicar un libro justamente que aborda la temática. Según pasan los años, la vejez como un momento de la vida. Susana Sommer, ¿cómo te va? Susana, muchas gracias por estar acá. Es profesora en bioética en la Ciencia, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y también sos bióloga, ¿no es cierto? Sí. A ver, ¿por qué tiene un lugar como el que se les ha asignado en estas sociedades también, vamos a llamarlas del cono sur o por lo menos de Argentina, la vejez? ¿Por qué tiene asignado ese lugar en el funcionamiento social? Mirá, yo creo que es al revés, creo que no tiene demasiado lugar asignado y que lo que estamos tratando de encontrar es el lugar que tiene que tener la vejez. O sea, me da la impresión que, primero que es un fenómeno nuevo porque antes la gente se moría joven, digamos. Entonces, es que cada vez hay más gente mayor de la que hay que dar cuenta y es un fenómeno universal, no es solo de nuestro país. Y entonces en todo el mundo se están preocupando. Por ejemplo, la pirámide de trabajo antes era muchos jóvenes que aportaban para unos pocos viejos. Ahora está al revés. Hay muchos viejos con pocos jóvenes o por lo menos es más grande el número de gente que va sobreviviendo. Y el tema de sobreviviendo es un tema, el asunto es viviendo. ¿Cómo se puede vivir lo mejor posible? Claro, ese sería el tema. ¿Y por qué llegaste a escribir este libro? Vos venías escribiendo mucho sobre bioética, fertilización asistida, otras cosas. Sobre cosas más tecnológicas, totalmente, genética. En realidad, bueno, a lo mejor es una curva razonable. Si mi primer libro se llamaba De la cigüeña a la probeta, de 20 años atrás, es como razonable que ahora es curva sobre según pasan los años. Después diré desde acá abajo, no sé, no sé, no es todo posible. ¿Y qué encontraste en esta búsqueda que estás haciendo, tal vez un poco biográfica, en relación a cómo encarar la vejez de la mejor manera? A mí me pareció interesante encarar porque hay una serie de temores, como cualquier etapa nueva, por un lado. Por otro lado, hay fenómenos novedosos. Uno de los capítulos que tomo es el cine y la literatura, y el teatro también. O sea, un cambio sustancial es que antes en el cine no aparecían viejos y los viejos eran jóvenes maquillados de viejos. Hoy en día hay todo un campo, que además es un campo de trabajo, porque hay muchísimos actores y actrices mayores que actúan. También es cierto que hay un montón de gente grande que va al cine y que le interesa ver a gente mayor actuando. Un reflejo, un reflejo de lo que son. Sí, es ida y vuelta, ¿no? Un poco, está el público y están los actores. Pero por otro lado, antes la vida útil de un actor no era más o menos, no como la de un tenista, pero por ahí no más, digamos. O sea, tenía que retirarse a cuarteles de invierno, podía dar clases. Entonces, de golpe, tienen una vida útil muy larga. Hay mujeres, hay actrices. Jeanne Moreau, por ejemplo, tiene como 80 años y otra gente, digo como 80, bueno, tiene 80 años. Tiene 80 años. Tiene 80. Y bueno, ellos van accediendo a lugares que antes no existían. Y en ese sentido, de la misma manera, yo creo, que está pasando en el cine, también se van encontrando lugares donde la gente mayor tiene ubicación. Pero, ¿no pensás, Susana, que también hay como mucha discriminación o ganas como sociedad de ocultar a la gente que va envejeciendo, sin darle el lugar? Bueno, yo creo que entra... Ustedes estuvieron hablando antes de otros prejuicios y yo creo que el tema de la edad también es un prejuicio. Es un prejuicio que, digamos, que aparece en los jóvenes por un lado o en otros que son menos viejos de golpe, pero también a veces que los mismos personas mayores dan pie. Inclusive desde los artículos en los periódicos que decían un sexagenario, pero cuando dice un sexagenario lo están diciendo... Sí, como está en el final de la vida. Ya, sí, sí, ya está ahí. O tercera edad mismo también, ¿no? Tercera edad mismo. Sí, hay un problema con las palabras, ¿no? Yo veo que se usa mucho adulto mayor, por ejemplo, que es una denominación rara, qué sé yo. Sí, pretende ser más cariñosa. Si el viejo queda mal, el anciano parece que ya está cerca de la muerte. Bueno, lo de adulto mayor sería como políticamente correcto. Claro, como pueblo originario. Sí, claro. ¿Cuál te parece la más correcta o la más apropiada? No sé, no lo pensé, todavía no llegué ahí. Sí. Ahora, Susana, una pregunta. Yo tengo una intuición que no está fundamentada en ningún sentido, pero que es que, Mariana por ahí me puede corregir, porque hace un comentario que no sé si tiene mucha perspectiva de género, pero que las mujeres envejecen mejor que los hombres, ¿no es correcto? No, no, te digo, hay todo un capítulo, justamente, como yo tengo discusiones, que de ahí nos conocemos con Mariana, sobre el tema de las mujeres, en que justamente comparo cómo envejecen en el libro, comparo cómo envejecen hombres y mujeres. Aparte, digamos, de los lugares comunes en la sociedad, de verdad, es que las mujeres, no solo que envejecen mejor o más despacio, quizás no sería mejor, sino que sería la definición. No, mejor, sino lo que pasa, y listo, lo tomo también en el libro, es que ciertos fenómenos de deterioro de la salud aparecen más lentamente y mucho más tarde. En las mujeres. En las mujeres. Tiene que ver con situaciones totalmente relacionadas con las hormonas de los hombres y de las mujeres. Y el tema de la concepción no influye, también digo, el hecho de que la mujer a partir de cierta edad ya... Deje de... ...destrua, claro. Bueno, no, lo que sí, por ejemplo, tenés como fenómeno nuevo la menopausia. Antes las mujeres ni llegaban a la menopausia, porque no sobrevían a la menopausia. Entonces aparece, por un lado, que muchas mujeres, un tercio de su vida es post-menstruación. Entonces, digamos, y por otro lado también aparece que, a pesar de los cambios que han habido inclusive en la medicina y en la sociedad, igual las mujeres son más lojevas que los varones. O sea, viven varios años más las mujeres que los hombres y una de las explicaciones parecería ser que se le expresan más tardíamente ciertas enfermedades de la... A ver... De la tercera edad... Sí, de los adultos mayores. ¿No crees que eso tiene que ver con los modelos en relación a los mandatos que tienen hombres y mujeres? Tal vez una mayor exigencia hacia los varones de esto de ser los proveedores que han cargado sobre sus espaldas durante siglos frente a estos estereotipos tan marcados, las exigencias de la sociedad hacia los varones y las mujeres. Bueno, en mi libro tomo algunas hipótesis que hay de discusión sobre este asunto, digamos, que vos tomás de las diferencias entre hombres y mujeres e inclusive parecería que hay como problemas fisiológicos diferentes en hombres y mujeres, aparte de los roles y los mandatos a los que vos te refieres. Pero hablando de los roles y mandatos, lo que sí es verdad es que las mujeres, por más que sean mayores, están a cargo del cuidado de los varones. Eso sigue siendo así. Y, por ejemplo, uno de los temas muy... De los varones mayores, digamos. Sí, o de las mujeres jóvenes también. O de los nietos también. O de los nietos. O sea, en este momento lo que se ve, digamos, que ese es uno de los problemas graves, es cómo van a vivir las personas mayores de otra manera que no sea dependiendo de las familias. Las familias. En realidad, de las mujeres, de las familias. Porque se ocupan las mujeres de las familias. El rol del cuidador pasa por las mujeres. Porque eso es interesante porque en algunas sociedades han empezado a establecer dispositivos de parte del Estado, ¿no? Sí. Que son como pequeñas casas donde tienen... O personal que no es médico, pero por ahí va y controla, le ayuda a hacer las compras, ¿no? Pero, por supuesto, esto significa dedicar un presupuesto importante de recursos para pensar eso. Sí, y también necesitar recursos. Si vos, por ejemplo, vas caminando por la calle, ves la cantidad enorme de señoras y señores grandes acompañados por una persona más joven que los acompaña a las compras. Claro, claro. Y mucha de esa gente no está formada, especializada. O sea, están usando sus mejores recursos y su mejor imaginación. O sea, digamos, cuando estás hablando de esto, estás pensando también en que hay que formar recursos humanos habilitados para que se están formando. Ese era el punto para mí, a ver cuál era la responsabilidad, o mejor dicho, el rol que juegan los Estados, por lo menos el Estado Nacional, en relación al trabajo, al tratamiento de... Y yo creo que la sociedad es... Porque, perdón, Susana, pero porque se ve, digamos, en otros países, para poner una... Japón, para poner una ciudad que tiene una pirámide complicada o compleja en ese sentido, se ve que el Estado descarga una política pública sobre los ancianos japoneses o los viejos japoneses. ¿Por qué? De pronto, en cualquier lugar turístico en el que uno haya transitado... Vos decís que los largan en un avión a dar la vuelta al mundo. Aparecen un grupo de jubilados japoneses y acá da toda la sensación de que los planes que hay para divertir a la gente mayor es mandarlos a Chapalmaral en abril, cuando empieza a hacer frío, digamos. O sea, como que ya hay una situación de maltrato previo en aquellas cosas que el Estado diseña, como planes, proyectos, cosas sobre las que aportar en la vida de la gente más grande. Bueno, yo creo que sí, digamos, pero eso implica todo un trabajo del Estado y una toma de conciencia que se va a ir generando. Sin embargo, hay ejemplos, para mí, el ejemplo paradigmático del lugar... No, paradigmático en un área. Es, por ejemplo, el Centro Cultural Rojas. En el Centro Cultural Rojas hay un montón de actividades para adultos mayores y no son solo actividades intelectuales. Digamos, tienen gimnasia, tienen montones de actividades. Y entonces quiere decir que se puede y que uno podría ir inventando distintas salidas porque en realidad parecería ser que uno... a mí de afuera me parecería que las personas más grandes que están ocupadas están mucho mejor que las que están aburridas. Y las que están aburridas, están aburridas por distintas razones. Pero, por ejemplo, gente que toda su vida lo único que hizo fue trabajar, trabajar, entonces en realidad uno ve que jubilarse en vez de ser un placer es un castigo. Porque de repente están solos, porque además el trabajo tiene una cosa social muy importante. de organizar el día también. Te organiza el día y además te organiza una vida social mínima, aunque sea, pero le decís buen día y buenas tardes a un montón de gente. Esa cuestión de los proyectos. Observás vos que estos proyectos que pueden ser ir a un curso de danza o de fotografía o lo que fuera o pensar en algún proyecto o en alguna actividad de la sociedad civil contribuye a tener como un envejecimiento más saludable en términos de la cabeza, ¿no? Yo creo que contribuye porque, digamos, creo que ayuda primero a que las personas se sientan útiles consigo mismas y con los demás. Porque además, si no sé, también se transforman en una carga. Aparte, digamos, yo creo que una de las cosas que vos dijiste, esto de organizar el día, es fundamental porque si vos tenés que ir a la clase de gimnasia, bueno, te tenés que levantar y vestir. Sí, claro. Porque esa es otra cosa. Yo, por ejemplo, me acuerdo que uno de los problemas de mi abuelo, que tenía una novia, pero era grande y tenía una novia, era que cada vez que se peleaba con la novia ni se ponía los dientes postizos porque era la época de los dientes postizos. Se dejaba estar, claro. Se dejaba estar. Lo llamaba la novia, se bañaba, se ponía los dientes, se vestía y salía lo más contento. Y, bueno, entonces, bueno, mi abuelo también es cierto que tenía 80 años y se quejaba que ahora a las 50 cuadras de caminar se cansaba. Lo cual no me parecía. Ahora, Susana, una pregunta. Vos algo mencionaste, pero yo me acuerdo de una nota que publicamos en el Dipló sobre el tema. Leí un dato que me impactó mucho, que es que en Japón, que entiendo que tiene una población de viejos muy grande, se venden más pañales para adultos que para niños. Lo cual me resultó muy impresionante. Sí, a mí también. La pregunta sería, ¿son sujetos de consumo también los viejos? ¿Están consumiendo más? ¿El mercado está detectando eso? Bueno, empezando, creo que uno de los sujetos contundos es toda la cosmética. Vos estás ya entrando en el tema de problemas adosados a la salud. Pero si vos empezás a pensar desde la tintura, la cirugía, hay un montón de cosas que son, digamos, maravillas de la tecnología que te van a hacer parecer 10 años más joven. Inclusive las dietas, digamos. Antes había también probablemente un cambio también en cuanto a la dejadez de las personas grandes de que ya no... Como que estaban fuera de circulación, pero tan fuera de circulación que les daba lo mismo a lo que se ponían. El batón. El batón, claro. El batón. ¿En los varones qué sería? La camiseta. Un pantalón así. Un pantalón más o menos. Como el de pijama. Claro, como el de pijama. Claro, una cosa así. Está bueno. Bueno, Susana, muchísimas gracias. Bueno, yo espero que les lees el libro, el libro, el libro. Mírenlo, que es buenísimo. Según pasan los años, es una soma repreditada por Capital Intelectual, ¿no es cierto? Ahí estamos viendo en la... Ponerlo más recto. Ahí va, ahí se ve perfecto. Bueno, se ve bien. Se ve muy bien. Por cierto que es un tema muy interesante para pensar, para tratar y, digamos, hay una etapa de la vida que es muy disfrutable, que es esa etapa. Así que, bueno. Hay una cosa del mercado como de deteriorar de que se trata esa etapa. Bueno, y se dan cuenta que hasta yo entro en el mercado. Muchas gracias, Susana. Con un buen proyecto. Con un buen proyecto. Muchas gracias nuevamente. Bueno, muchas gracias. Un corte en un ratito. Volvemos que todavía es temprano. Dale.